El Servicio Nacional de Guardacostas quiere reiterar las recomendaciones que se le dan en estos casos a todas las personas que realizan este tipo de actividades acuáticas en donde primeramente es indispensable que sometan a las inspecciones técnicas anuales de sus embarcaciones para garantizar que las mismas cuenten con las condiciones y el equipo mínimo necesario de seguridad para la navegación. Asimismo, se les recomienda y se insta a todas las personas ciudadanas para que las mismas utilicen los dispositivos de salvamento como en este caso el chaleco salvavidas que pone una vez más en evidencia la importancia de la utilización de los mismos. De igual manera, se insta a que se consulte las condiciones meteorológicas como el viento y las alturas de las olas para poder determinar la seguridad o no que se tiene para la realización de la navegación. Por otra parte, igualmente es importante, si es posible, mantener dentro de los equipos que se tienen a bordo de las embarcaciones un equipo de comunicaciones que le permita tener las mismas en el momento de algún tipo de incidente como este caso. ¡Vamos! 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 -